Yo espero que ambos dirigentes, tanto Danilo Medina como Leonel Fernández, pues puedan entender que hay una tercera vía donde no se le haría daño al país, ni internacional ni nacionalmente. Cualquiera de las dos candidaturas de ellos sería un perder-perder. Con una tercera vía sería un ganar-ganar. Además, saldría mucho más barata las elecciones. ¿Cuál sería esa tercera vía? Gracias. Por aquí. ¿Cuál sería? Quien aparece como tercero siempre en todas las encuestas, aún sin haber abierto la boca diciendo que es precandidato, y estando en una posición tan difícil como es el jefe y el esposo. Entonces, claro que sí, que hay una buena tercera vía, además una buena tercera vía, que no es un invento, que no es una creación y que no es tampoco una improvisación. Entonces, ¿por qué no ponerse de acuerdo? Y que la razón prime e impere por el bien del país.